Vale, Lorca, vamos a jugar a favor, ¿parece bien? Más o menos la mitad es esto, ¿vale? Más o menos, así. Vale, pues conmigo a partir de aquí. Vale, todos, todos. También las madres y los padres, que me estoy viendo. ¡Vamos! Venga, va, un poquito más, ¿vale? Hombre, muchísimo mejor. Ahora vosotros, es diferente. A ver. Vale, se están ganando, hay que repetirlo mejor. Vale, un poco más de suelo, por favor. Así es, sí. ¡Hala, todos, vamos! Podemos dar más, yo creo, ¿eh? La última, le prometo la última. ¡Oh! ¡Oh! Me siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Conviendo corazones que te tienes, que ahora solo el tuyo es el papel. Me siento que serás de estos errores, de los que estoy dispuesto a cometer. Me siento que te vas brillando, vienes. No olvido mis tres sentimientos, solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. Solo por volverte a ver. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!